¿Cuántos niveles tuviste que pasar para llegar a esta etapa de tu vida? Prebásica, básica, media y hoy. Estás a punto de pasar al siguiente nivel. ¿La educación superior? No te asustes. Hoy existen múltiples opciones, como carreras en institutos y universidades, centros de formación técnica y diversos programas. Infórmate de esto y mucho más en... ...acceso.mineduc.cl Y te la hacemos fácil. En acceso.mineduc.cl podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre la educación superior, sus procesos de admisión, plazo de postulación y mucho más. Te damos todas las herramientas para avanzar a tu siguiente nivel en... ...acceso.mineduc.cl Porque este 2022 queremos darte más oportunidades. Ahora el sistema de acceso creció y cuenta con 45 universidades, 19 institutos profesionales y 29 centros de formación técnica. ¿Estás preparado? Busca e infórmate sobre todo lo que necesitas para avanzar al siguiente nivel en... ...acceso.mineduc.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.